Bueno, hola que tal a todos los amigos de Arroyo, vamos a hacer un pequeñito recorrido por acá por Santa Amalia y vamos a tratar de que se sientan bien para todos aquellos que llevan años sin venir al barrio tengan una pequeña imagen audiovisual de lo que está aconteciendo en estos momentos acá en La Habana, Cuba, municipio de Arroyo Nara. Gracias. Este es el policlínico Julián Grimao. Estamos aquí en La Palma, aquí se apaga la radiación. Zona Portarte Correo, Habana 9, código Portarte 1900, Maríos, en el corazón de La Palma. Aquí se cogen las motos, las motos valen 5 baros, de aquí a La Habana, Pedado. Este es el parqueo de motos de aquí de La Habana. La farmacia, aquí estaba la hielería y se hizo un parque que es un parque que se llama Justo Vega. La discoteca que decía acá. La discoteca que decía acá. La clara. La patria de la licita. La camisa. Y ahora Pasamos por el Centro Deportivo Ciro Trias Gracias 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 Gracias